Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de dobles Mientras termino de completar las visiones de los eventos Que desde el último día que jugamos en el directillo y demás no he hecho mucho más Así que bueno, vamos a ir dándole cañita Me he montado una build, una build más o menos distinta a las últimas que hemos estado montando Porque como ya sabéis que ha cambiado la reorganización de células Pues he ido cambiando, he ido metiendo Yo utilizaba mucho, sobre todo células de técnica o como se llame en ahora No me acuerdo, tengo que ir aprendiéndome los nombres Y el caso, su utilidad, ahora es su utilidad Y el caso es que ha cambiado radicalmente Me lo he enfocado en otro tema de células, por así decirlo Bueno, el caso es que he hecho una build, vale Entre tú y yo he hecho una build y vamos a probarlo en escalada con los cuatro jefes Con los cuatro bosses, vale Os voy a enseñar únicamente lo que van a ser los cuatro bosses En caso de que llegue y esto sea fortífero Que yo creo que si él ha estado probando ahí una escaladita rápida a ver que tal Para que hace mucho que él utilizaba la espada Y escucha, en la escalada rápida es una auténtica locura O sea, dos golpes me doy a cada behemoth Dos golpes Y no tenemos nada en especial, eh Pero dos golpecillos Así que vamos... Vamos a ir haciendo escaladitas Y vamos a ir viendo a ver que tal funcionan Bueno amigos, pues ya estamos Que estaba aquí súper empanado con mis cosillas Bueno, vamos a ver Un balcario con espadita Yo hace mucho que no juego a la espada, la verdad Así que... Uy, saltamos súper pronto, ¿no? Sí, saltamos súper pronto, saltamos, no pasa nada Así que si me veis manquear es cosa mía, ¿vale? Los que manejéis mejor la espada Pues evidentemente lo haréis mucho mejor que yo Dicho esto... Me come Dicho esto me come, ¿vale? Porque es así el malcalion Tienes de comerte y te come No pasa nada, nos come Nos tumbo una vez Y mirad Nada, te tranquis Tenemos toda la vida Sin problemas A ver Malcaliente o malcachete Ven aquí, anda, que te ponga finete Bueno, vamos a ver Vamos a ver por qué esto tiene que fluir, ¿eh? Venga, vamos Ok Venga, vamos Las patitas de atrás Que nos gustan mucho las patitas para las puils Para poder fabricar las armas Casi le cojo Escucha, más falta como... No sé, dos petits suís Venga, vamos a ver Vamos a darle la colita Vamos a reventársela un poquito Ahí, bien terminado el salto Vale Le damos aquí lo que viene a ser en el pechote Bueno, en la espalda, más bien Me he quedado sin esta mina y no me da ni cuenta ¡Ole por mí! Venga, a ver Toma Uy, no va a dar tiempo a lanzarse la espalda ahí Tengo que aprender a taimear Ahí estamos Toma, vamos, niño Espera, que... No te vayas Que ahora que venía yo aquí en plan a tope Pero bueno Ven aquí, crack Ahora sí lo hemos taimeado bien Madre mía, me ha costado un mes Venga, vamos Venga, la cabecita ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, buena esa ¡Vuela esa! Venga, a ver ¡Ojo! Que nos chuca la pandereta Esa te la llevas Y esta me va a permitir acercarme a ti Ahí estamos Venga, vamos Un poquito en las patitas de atrás Un poquito en la cola Un poquito en las piernas ¡Ojo! ¡Me ha comido el vuelo! ¡Impresionante! ¡Espectacular! Bueno, pues nada Nos vuelve a tumbar Pero como veis No hay problema Vamos con un full de vida Me noto super manquete, eh Uy, lo he hecho un poquito antes Me noto super manquete con esto, eh Una cosa espectacular Vamos a pillarnos un poquito de vida Por el que dirán Venga Ven aquí, crack Nos aplasta Nos hace de todo Y no pasa nada Le pagamos aquí el farol Como veis Podemos recibir golpes Como si no hubiese un mañana No hay problema Mira Mira que bonito Venga Dame la patita Que me gustan las patitas Vale Dame la otra Ven aquí, ven aquí Ahí le he dado Pero no lo he stuneado Está bien la cosa ¡Ojo! ¡Ojo! Que te has venido ahí arriba, ¿no? A ver, ahora Aquí puedo cargármelo Pero es que no No quiero cargármelo Quiero Quiero darle un poquito De las patitas de atrás todavía Venga No, no No quiero matarte tan fácilmente Ven aquí Si quiero Quiero darte Baja Baja que te doy Como no bajes Te la enchuflo, ¿eh? Tú verás Ven aquí Ven aquí Ahí estamos Quiero esas patitas de atrás Venga Dame las patitas de atrás Es mía y la quiero Es mía y lo sabes Le voy a matar antes Venga Vamos aquí ahora Bájame a la patita de atrás Que es lo que me interesa ¡Ay! Que buenos golpes, ¿eh? No, hombre, no Ya te he dejado comerme dos veces No te vengas arriba, ¿eh? Que ya han sido dos ¡Uy! Le he dado Ya, ya acabo Me la he cargado Bueno, pues nada Bueno, como veis Os lo he dejado bastante easy En plan No he ido en plan pro De decir ¡Dios! Me lo voy a cargar en cero coma No, no Una build Bastante sencillita Nos puede comer Nos puede dar golpes ¿Vale? Para toda la familia Podéis ir tranquilos con ella Luego vais a sorprender de esta build ¿Eh? Vamos con el siguiente boss Bueno, y aquí lo que tenéis ¿Vale? S, S, S Y bueno Como me ha comido un par de veces Pues aquí hemos bajado un poco más Pero sin problemas Vamos con ello Bueno, gente Pues toca el Torgador He de decir que en la pelea anterior Me han hecho un par de combos espectaculares Entre el dras oscuro este de la caverna Y... Bueno, ya no recuerdo cuál era el otro Pero escucha El... Un par de combos Que me han dejado sin vidas Así que venimos a cero vidas Pero escucha Que... Sin problemas Que el Torgador no lo va a poner fácil Porque es un grande El Torgador es un grande Y como es un grande No lo va a poner fácil Y sencillo Para toda la familia Eh, pero déjate dar, hombre Déjate dar, Torgador No me seas así Echamos para atrás No nos peguen el culete Venga, vamos Torgadoro Tú y yo somos viejos amigos Crack Así que, a ver Vale Venga, eso para ti Muy bien Vamos Vamos a darle ahí cañita En las piernecitas ¡Uhú! ¡A volar! A ver qué viene Uf, no le he esquivado Pero, escucha Uy, ahora sí que esquivarle Bien, ahora bien Ahora bien, ahora bien Venga, tengo que coordinar mejor El poner el pilón Porque donde le he puesto Inai es lo mismo Básicamente Venga A ver Abuso mucho de los golpes fuertes ¿Vale? Yo con la espada Claro, que dices No, golpes fuertes y tal Pues, mejor, ¿no? Venga, toma Eso para ti Pero es verdad Que hacemos bastante daño Con los golpes simples El combo es bastante más rápido Y no tengo que... A ver Casi le pego Vale, le da pero cuando no debía Bueno, está bien Mira, mira Golpes simples, ¿eh? Ahí estamos Hay que caerse O sea, hay que tirarse justo Cuando él está dando la voltereta Mira, mira Vamos a tope Vamos a tope ¡Ay, ay, ay, ay! Torgadoro Torgadoro Te montamos Vamos Golpes simples Golpes fuertes Cuidado que saltamos Uf A cero, ¿eh? Le he pillado a cero Vamos a aguantar un poquito más Para recuperar ¡Ay! Hemos roto un poquito más de estamina Spameamos el farol Que es lo que nos va a hacer Aguantar mucho más Por las apps del Torgadoro Y nada Y aquí le estamos amartillando la cabeza 700, 700, 700, 700 900 Saltamos Perfecto Ahora un poquito de simple Rápido, rápido, rápido Eficaz Ahí, ahí Buenísima Bueno, escucha Volando con el Torgadoro Con el Torgadoro Pero lo que pasa es que me voy a bajar abajo, ¿no? Venga, vamos a bajarnos abajo Porque si no Si no lo cargamos Tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Venga Ven ¿Por qué te vas? Si te he puesto el pilón aquí Bueno Taimearemos bien Cuidado, me cae encima tú Vale No me ha hecho falta taimearlo bien Porque claro Nos ha caído encima Bueno, ahí tenéis un pequeño secreto, ¿vale? Si os cae encima Lo otro ya nos golpea Ahí os lo dejo caer Quieto, crack Quieto, crack Que hemos venido A romperte partes Aquí normalmente lo que interesa es la cabeza La cabeza ya se la hemos debido de romper Con las cuchilladas que le estábamos dando arriba Venga Que tú como te mueves menos que el Malgarion Pues se escucha ni tan mal, ¿no? No sé si te falta alguna parte por romperte ¿Por aquí? A ver Sí, este bracito Este bracito ya está roto Vale Muy bien No te enfurescas tanto Crack Toma, una piernecita rota por aquí Vamos a por la otra Uy No, la cabeza no Ay, 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 ay Bueno, ¿qué nos queda? Un cuartito, ¿no? Vamos a ver Ni para ti ni para mí Uh, lo ha esquivado Venga, crack Que ya lo tenemos Este puño Este puño Este puño Creo que le podemos dar un golpecito Uy Se nos va ¿Era este? No, pero se lo hemos reventado igual No, sí, era ese Vale, como veis Bastante daño Al torgadoro Sin problemas Vamos a spamear La ulti No, spameo la ulti Porque se ha puerto Nada Bueno, ahí sí Vale, el Malgarion Se movía un poco más Pues me ha costado un poco más El torgadoro como se mueve un poco menos Pues le hemos hecho bastante más Así que vamos a por el siguiente Ese, ese, ese Y el último A Pero si apenas me ha tocado ¿Por qué A? Vamos a A Tope Es un arma de poder Un brío Con lo cual Vamos a ver Vamos a ver qué tal Venga, señor Drax Saga por aquí Que les vamos a spamear Un poquito No va a tiempo ¡Uh! Vaya timing Más loco Vale, a ver El Drax también se mueve mucho Así que vamos a ver Bueno, le hemos golpeado Pero no lo hemos zumbado Son cosas que pasan Vamos a ver, Drax Estamos a un golpe Tú y yo Bueno, voy a curarme Pues acaso Ahí estamos Vamos al bordecillo Vale, es un golpe Y esquivar por ahí Eso es Dos como mucho Vale, esto te lo llevas tú Porque es tuyo No, pero viene aquí Hombre, si estoy aquí ¿Por aquí te vas a... ¡Ay! Vale, pensé que me iba a atacar Y simplemente se ha cojongado Venga, ahí, ahí Tú, tú, tú dame Bien, bien timeado ahí Bien timeado ahí Vamos, hacemos buenos golpes, eh De todas maneras, eh O sea, yo recibo golpes y tal Y todo lo que tú quieras Pero, escucha Poco se habla, eh Toma, hombre Ahí no he... Lo he hecho tan bien No hemos timeado tan bien Venga Sí que es verdad que noto Que el arma es un poco lenta, ¿vale? Vámonos de aquí Buenísima Bueno, a ver Ven aquí, ven aquí, crack ¿Dónde estás? ¿Ahora te me vas? ¿Ahora te me vas? Pero bueno Menudo timing es este ¡Anda! Pillín Que te he pillado Vale, vale Lo tenemos Vamos a hacer una... Hemos vuelto a hacer la misma de antes ¡Loco! ¡El mismo timing de antes! Espectacular Vamos, esa para ti de regalo Ahora no me da tiempo a darle Mira aquí ¿Por qué vas a acabar aquí? Nos tomamos un trapo Tipo, si acaso Vamos a ir asegurando No sería necesario Porque nos da tiempo a... A curarnos bien Pero bueno Por si acaso Que no me fío Toma, esa de regalo Me voy O me echas Una de dos Toma, pa' ti Ya ves Es que con el... Con el rápido Hacemos 700, 700 Venga Tú, tú sigue dando De estas ahora Vale, perfecto Ha habido un tele por ahí Un poco raro, ¿no? Venga Está... Está habiendo un par de tele poros Un poco raros por ahí, ¿no? Pero bueno Vamos a darle aquí Un poquito candela Lo que viene a ser el hocico Vale Vamos Le salta muy pronto Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Vamos aquí En el borde del mapa Como si no hubiese un mañana, ¿eh? Espera, 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 crack Que te... No, no Déjame aquí encerrado Si eso molaba Bueno, ahí lo hemos esquivado Y me esquiva él Venga Vamos Que pelea más random Estamos teniendo tú y yo Crack ¿Qué haces con la vida? Si estoy aquí a tu lado ¿Hace falta que te metas en un agujero ahí? Vale No Vale, por lo menos una o otra Venga, estamos a punto de stunearle Tú revuélcate Eso es Tú revuélcate Dame golpecitos Eso es Pero quédate aquí conmigo Vaya, hombre A ver, mira Mira la cara Sorpresa Vamos a intentar ponerle No, se nos va Espera Va a reventar Como si lo hubiese un mañana Toma Y esta por mirón Vale, se nos va Bueno, la verdad es que los golpes que le damos Por lo menos para romperle las partes No está tan mal, eh Vale Me cruje una Vamos a irnos a este lado Perfectísimo Hemos aceptado Venga, y esa Para ti Que te vea un poco atolondrado, crack Vale, le ponemos esto ¡No te vayas, hombre! Qué mal timing estamos teniendo Con el tema de los pilones Venga Tú revienta Que no pasa nada Eso es Vale Y ahora ya sí Ven aquí, ven aquí Vaya, hombre Ahora sí Venga, vamos Que te doy Mira, bueno Pero bueno Vamos Vamos Ataques rápidos Un poquito de hielo No te revuelvas tanto Un poquito de ataque fuerte Esa es buena Esa es buena Vale Nos llevamos otro golpecillo Pero como veis Aguantamos bien Venga Escucha Bueno, aquí nos ha tumbado, eh Venga Ya, hombre Te doy un día ahí Masticándome Si al final no me sacas sabor Vale, perfecto ¿Cuánto revivir tenemos? Ahora sí, ¿no? Vale, los tenemos ahí todos Perfecto Vale, estamos a punto de caer Tú revientas Que yo Te pongo el pilón Y con el pilón revientas Mira Una por aquí Mira Esto Vaya, hombre Ahora que te pongo el este O sea, que te pongo otro aquí Ahí Para que espabiles, crack Venga, hombre A tu casa Tanto comerme Tanto comerme Bueno, pues ya Se nos ha deshecho encima Bueno, pues ya todos tenemos Los que se mueven más Yo soy un poco meco con la espalda Pues es lo que tiene ¿Vale? Vosotros que ya os digo Lo manejáis mucho mejor sin problemas Y vamos a ver Cómo ha ido la escalada S, 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 S Como el último A Porque yo soy un meco Pues así estamos Vale, dicho todo esto Y recogemos mucho más No sé si seguir enseñando Venga, vamos a seguir a tope Bueno, pues aquí estamos Contra el Adalus Veamos a ver Qué tal se nos da Este Begemut Vamos, vamos Vamos ahí A darle chichilla de la buena Venga Saca tus cositas Bueno, pues ni tan mal Empezamos, ¿no? Venga Vamos Vamos Venga, vamos 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 Desenrédate No hacemos nada mal de daño, ¿eh? Aparte es ahí Todo loco Mira, 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 mira Vamos a darle aquí Vale, vamos a ver Vamos a ponernos toflama Un poquito también por aquí Que no quede la cosa A ver Eso es Espameamos ahí Eso Perfecto Muy buena Uy, no le he dado No le he dado Mis click ahí Pero bueno Pero bueno A ver, vamos a darle aquí en medio Vamos a recuperar vida O no Vamos a recuperar vida Sí o sí Ya te lo digo yo Mira, mira si recuperamos vida Mira si recuperamos vida Ay Eso ahí en medio Tiene que dolerle, ¿eh? Mira, pam, pam, pam Toma, un poquito de esto también Venga, que si no nos lo cargamos antes de tiempo Venga Vamos Ojo que me ha atrapado Sí, recupera vida Recupera vida Casi me da más tiempo a matarte en las partes, hombre Tú tranquilo Tú dale ahí Eso es Vale, este ya está roto Vamos a por el otro A ver, con calma A ver ¿Me relajas un momento? Ahí estamos Buf Eso ha dolido, ¿eh? Bueno, ya le hemos roto el otro ¿En medio te queda algo por romper? Sí, hombre, sí Pues venga, vamos a spamear Ahí, esto por aquí Esto por aquí Bueno, bueno, bueno Pues ya estaría, ¿no? Ni tan mal Pues ahora a fundirte Toma Pum Pues ya estaría Vale, bueno, este es bastante easy Y quita, hombre, que no veo Bastante easy Le hemos roto todas las tres partes que necesitábamos Con lo cual Para adelante Siguiente Mira, todos esos No está mal Ya está bien, por fin Te voy de una S en condiciones Bueno, pues llegamos a la zona del Urska Así que Vamos a ir full con él A ver qué tal se nos da Este último Bengemuth de escalada Y a tope con ello, ¿no? Que ya hemos visto ahí todos Más o menos Bueno, más o menos no Los hemos visto todos, sin más Así que vamos a ver este último El señor Urska Mira aquí, perrete Deja de gritar Y baja para abajo Venga, que me enfrio Venga Vamos, que me enfrio Ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí Vale, este también se mueve bastante Veremos a ver si el tema de congelación No es un problema Ok Vamos Me ha dejado Me ha dejado To Frozen To Frozen Me ha dejado A ver, crack Venga, ahora me vas a tirar cositas de tirada Que sí Eso es Y ahora bajas Y te damos un buen castañazo Míralo, míralo Venga Vale, vamos a darle Golpecitos fuertes Ahí estamos Cuatro mil Ni tan mal, ¿eh? ¿Sí? Espera, espera Que vuelo Que vuelo Vale Vale Tranquilo Ya voy yo No me haces tanto para que vengas Bueno, venga Tú tranquilo Tú sigue Tú a lo tuyo, ¿eh? Ven aquí Ahí estamos Venga Eso, eso ha dolido Eso ha dolido Venga, te ponemos aquí un poquito de esto Ahí Venga Uh, ahí te has esquivado Porque has hecho un rezongueo ahí Venga, vamos Que te has librado de dos golpetazos Pero vamos Fuertísimo No lo siguiente Por estar rezongando ahí Venga Tira para abajo Ok Vamos No me he traído pilones de hielo, ¿no? Bueno Tenía que haberlo hecho Por si acaso Por el que dirán Por el nunca se sabe Y el jamás Ven aquí Ven No No me hagas esas cosas, hombre Ven aquí Que ya estamos En crisis Estamos casi En el borde final Venga Vamos Eso es Buenísima Venga Que con los escuditos esos Venga La cual ya te la he roto Vamos a por las partes de atrás Venga Esa también La cabeza Te duele la cabeza Carac Vamos a ponernos un poquito Ahí serios No Pero por qué Te me vas Por qué te me vas Ahí te he dado Una buena Toma Ahí te dejo el pilón Para ti para siempre Carac Uff No me he dado cuenta De ir a esquivarlo Ven aquí Pero no rezongues tanto Bueno Ahora sí que me ha dejado To frozen lock Ojo Venga Calma Cálmate Wey Vamos Y vamos a tomarnos una poción Porque seguramente nos dé un golpecillo Venga ahí A full de estambul A ver Cabecita afuera Ahí te damos Venga Vamos Vamos Estamos acabando Estamos acabando ya Eso es Si mi intención es romperte todas las partes de tu cuerpecito Y ya creo que nos queda Una como mucho Dos Venga Vamos a darle un vuelco a esto ¡Yiii! ¡Hija! ¡Ay, ay, ay! Que se note que duele Que curtamos el lomo Un poquito Que luego nos congelamos Vamos a pillar un poquito de De calor sete Me tiene que haber mirado con algún piloncito Ojo Mira, mira, mira como me mira Toma Para ti Por mirón ¡Ja, ja, ja! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven Ven, tontorrón Vale, con esto me vale Se acabó, ¿no? Venga, pues se acabó Ya estaría Bueno, pues ya está Sin problemas Lo único que, bueno, que Al ser la espadita Y la manejo un poquito lenta todavía Pues Se nos ha ido un poquito el control del calor Cierto Pero vamos a salir un par de piloncillos Por el que dirán Y ya está ¡Listo! Yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Vale, todo Es el último A Correcto Perfecto Vale, abandonamos por aquí Y vámonos al Rasgate Bueno, pues ya estaría Lo, ya estamos en el Rasgate Ya hemos probado los cuatro Los cuatro bosses, ¿no? De las escaladas Y es hora que lo voy a enseñar Esta pequeña build Y a ver Básicamente es una build Para todos, ¿vale? Es una build para todos Porque no lleva ningún tipo de legendaria Y todo es bastante accesible Si no tenéis esta unicel Y preferís cualquier otra Está bastante bien Pero yo lo he hecho con bastión Porque nos Bueno, ahora veréis el por qué Vamos a empezar Tenemos Gula, ¿vale? La Gula Y a tope con la Gula Que es lo que nos proporciona Mucho robo de vida Ahora mismo no puedo Crack Tenemos con Iraculna Tenemos con Depredador El especial que ya viene con ello Y la modificación de empeñadura recursiva Luego tenemos el... El farol El recolector, no El farol Le hemos metido un fervor, ¿vale? Para hacer un poquito más de daño Con este farol Cada vez que lo pameamos Pues hacemos más daño Cabeza del Helion Cuerpo del Errode Brazos del Boreus Y piernas del Charro Dicho esto Lo metemos con Depredador Frenética Afilada Y afilada ¿Vale? Para... Al hacer... Ir a las escaladas de los bosses Pues lo que necesitamos es básicamente Romperle esas partes, ¿no? Contra más partes le rompemos a los bosses Pues más rápido podremos fabricarnos Tanto sus armaduras como sus armas, ¿no? Por eso le meto un más seis afilado Por eso lo he estado probando En escaladas con los bosses Le metemos Depredador y Furia Ya sabéis, Depredador Si sois de los que no te golpean Les dais mucha caña Si sois como yo De los que recibís golpes y tal Podéis cambiar Depredador por... Si sigue aquí Que no sé si seguirá Me parece que ya, ¿no? Te iba a decir Adrenalina Pero la cambiaron Por Pulso Le podéis cambiar por Pulso ¿Vale? Si lo cambiáis por Pulso Está bastante bien Furia Que habéis quedado en un golpe Hacéis bastante más daño ¿Vale? Incluso yo hubiese cambiado Depredador por Pulso Fíjate Yo no... No me desagrada esa idea Ir a del Cazador Cuando estén enfurecidos Le hacemos daño Tenaz Que junto con el Escudo Vamos a hacer bastante más daño Fervor Ya os decía Para hacer un poquito más daño Con el Farol Y Frenético Para hacer más daño en general Con lo cual Esta es la build Como veis No tenemos nada defensivo Pero para suplir Ese tema de defensa Le meto Bastión Que es lo que nos va a dar El Escudo continuamente Ya os digo Depredador Le podéis cambiar incluso por Pulso Casi que me agrada más Y si... No queréis ir a hacer daño apartes Podéis cambiar este afilado por Adrenalina Que aquí sí que... En este aspecto yo creo que ya sí que está Claro, es que ahora hay que ir aprendiendo todo ¿Vale? Adrenalina... Ah, pues no Lo han puesto en las de movilidad Vale, pues ya está Tampoco... Vamos a ir aprendiendo todos ¿Vale? Es que me lo han cambiado todo Me lo han cambiado todo Bueno, lo podéis poner por dominante Si queréis Pero yo creo que sí está bien La verdad Yo creo que así está bien Por dominante podéis ponerlo ¿Vale? Para cuando tumbéis al Vegemood Le hacéis mucho más daño Cuando esté a punto de estar obstuneado Y demás Bueno, dicho esto Esta es la build O una cualquiera Iremos enseñando más Con motivos defensivos Ataque Defensa Con la nueva situación De las células Como veis Yo os decía al principio del vídeo Tenemos básicamente todo En células de... Espérate Que hay que aprenderse el nombre Quiero decirla bien Célula de brutalidad Ahora tenemos todo En células de brutalidad Básicamente Y tenemos solo una De sutileza Madre mía Hay que aprenderse el nombre nuevo ¿Sí? Me cuesta todavía Y como veis Está casi casi full De todo En plan brutalidad O sea Vamos a ir a hacer daño brutalmente Así que dicho esto Ahora sí que sí Me despido Y nos vemos con más Adiós Chao